Regresamos con la información deportiva con DeporteandoTV.com Tras ganar el Once Caldas frente a Alianza Petrolera, solo piensa en ser protagonista de la Liga Águila. El golazo de Sergio López no solo le dio triunfo a el Once Caldas ante Alianza Petrolera, sino que también le devolvió al Blanco la ilusión de llegar a los clasificados a los playoff, como lo reconoce el propio Sergio López. Como siempre digo, esto es de todo, esto es el esfuerzo de los Once, de los Dieciocho y de todo lo que sacaron en Manizales, porque el grupo estaba pasando por un mal momento, siempre se habla de que hay conflictos, de que externamente también están como descontentos con nosotros, pero nosotros trabajamos para este grupo, para nuestra familia, porque gracias a ellos nosotros hoy tenemos la ilusión, estamos a dos puntos de entrar a los ocho, así que quedan seis partidos y seis finales para lo que resta. Ahora los de Manizales se preparan intensamente para regresar al campo como locales ante Atlético Nacional, uno de los duelos que deberá ganar para seguir aferrado a la intención de seguir con vida en la Liga Águila. Otro que tomó aire es el Deporte Esquindío, que ahora pelea por las dos tablas de la Liga de Ascenso. Con dos juegos aplazados y una seguidilla de triunfos, el Deporte Esquindío está en su mejor momento pensando en buscar un cupo en la final del torneo, y así lo reconoce el profesor Alberto Suárez, director técnico cafetero. Lo mejor es que al principio hubo un trauma complejo al interior de la nómina, porque no teníamos cómo reemplazar los que se fueron, y los muchachos pretendían que alguien lo reemplazara, y mi invitación era que esos tres jugadores había que reemplazarlo entre todos, con otros esfuerzos, con otras formas, y tengo que reconocer que los primeros microciclos me costó poder venderle la idea, pero hoy ya está estructurada, y a eso le sumo el gran momento de Quiñones, el gran momento de Figueroa, el gran momento de Mena, de Pachonavas que ha levantado, Pino y Carabalí que mantienen su rendimiento, de Mena, que es el Mena que queremos ver, ya lleva cuatro, con este cuatro partidos jugando bien, aunque hoy tenía que haber culminado mucho mejor, pero bueno, hoy fueron muchos más minutos que nos dio, o sea que tienes razón, o sea vamos en una curva, ojalá la curva nos dure hasta el final del torneo. Los Cuyabros afrontan tres juegos consecutivos de visitante, empezando este fin de semana ante Real Santander, luego ante Barranquilla Fútbol Club, y Sierra ante Bogotá en la capital de la República. En la jornada 18, los de Armenia recibirán a Valledupar en el Centenario. La delegación de Rizaralda incrementó la participación de sus deportistas en más del 270%, veamos qué disciplinas estarán presentes. Con alrededor de 220 personas, entre personal directivo, entrenadores y deportistas, viajará a territorio vallecaucano la delegación de deportistas que representarán al departamento de Rizaralda en la final nacional de los Juegos Intercolegiados Superate. Las competencias se cumplirán desde mañana hasta el viernes 27 de octubre, el año pasado la delegación la conformaron 170 personas, mientras que este año acudirán 30 más, 173 deportistas y 38 entrenadores. Digamos, yo creo que estamos con las expectativas que tienen otros departamentos también. O sea, en estos momentos nosotros no podemos hablar de pronto por tiempo porque no tenemos, digamos, en corredores con ese nivel de ir a la persecución, donde uno puede decir, no, ahí está la medalla. Pero sí tenemos corredores que hacen muy bien la ruta y que hacen muy bien las pruebas de grupo y que cada día las hemos visto como mejor. Entonces, las expectativas están ahí, o sea, cualquier cosa puede suceder. Este viernes las disciplinas del tenis de mesa y boxeo comienzan competencias y el primer grupo se estará desplazando al departamento del Valle del Cauca. El acompañamiento es muy importante porque sin esto ningún deportista podría lograr las metas y entonces también un agradecimiento muy grande a todo lo que han hecho por nosotros porque siempre nosotros nos hacemos el logro pero siempre hay demasiada gente atrás la que nos apoya día a día. Desde Tavares, Juan Andrés Orozco en la categoría infantil, Tania, Valentina Echeverry, Steven Zapata, Brian Steven Pino, Juan José Chaverra en la categoría prejuvenil y Rachel Elizabeth López, Natalia Jiménez, Cristian Vargas y Santiago Ramírez en la categoría juvenil. La lucha olímpica, las actividades subacuáticas y el voleibol prejuvenil serán las próximas disciplinas para Rizaralda el día martes 10 de octubre. Felicitaciones para ellos. Hasta aquí la información deportiva. Nos encontraremos de nuevo el lunes en la mañana con toda la actualidad del deporte. Un feliz fin de semana para todos.